Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ustedes vieron que a través de todo este ciclo estamos hablando o entrevistando gente que habla sobre tecnología, sobre formación de profesionales. Hoy vamos a estar con el responsable, el director del Centro de Estudios en Administración de Salud de la Universidad KS, que es el Magister Ernesto Ledesma. Y vamos a hablar un poco de eso, de lo que significa formar dirigentes para la salud. Y es un tema trascendente porque de algún modo implica la posibilidad de que aquellos que tienen que regir los destinos de determinados centros de salud lo hagan con la amplitud de criterios necesarias para llevar adelante un objetivo correcto. Bueno, de todo esto trataremos de conversar con Ernesto Ledesma. Gracias por estar. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Vamos a deshaznarnos un poco de lo que hacen porque es fundamental todo esto. Bueno, arrancamos a fines del año 90, primero hicimos viajes a Estados Unidos y especialmente Madrid, Barcelona, Navarra, España y vimos qué hacían ellos trabajando en equipo, dirigentes en equipo. Y ese modelo, esa estrategia de trabajar en equipo lo tratamos de aplicar a partir del año 2000 acá, en la Universidad KS. Y tenemos y hemos realizado varios cursos de posgrado. Hoy tenemos casi todo el espectro, desde acompañantes terapéuticos, operadores socioterapéuticos, hasta auditoría médica, auditoría de enfermería, auditoría en alimentos, planeamiento estratégico en hospitales, administración y gestión de servicios de enfermería, que es todo un tema importantísimo hoy. Diría trascendente. Acá y en América Latina, ¿no? Son problemas todos en América Latina. Y fundamentalmente, administración hospitalaria y sistemas de salud, que es formar equipos para dirigir el departamento, el consejo de administración, el director, los servicios, las divisiones en los hospitales. Y en líneas generales tenemos bastantes alumnos del ámbito público, un poquito menos del ámbito privado, pero tenemos casi 550 alumnos en toda esta gama de oferta académica. Y, bueno, buscamos ese trabajo, como usted muy bien decía, de trabajar con creatividad, con innovación, con mucha fuerza, con mucho interés en mejorar, la mejora continua. Ahora, yo pregunto, porque es tan trascendente esta universalidad que abarcan ustedes en cuanto a la formación, que implica tener un plantel de especialistas o profesores que comprendan efectivamente la esencia de lo que estamos hablando. Entonces, para compenetrarse de todo este tema, ¿cómo reaccionan los medios, en general, aquellos a quienes está destinada esta formación, frente a lo que ustedes hacen? Sí, en líneas generales tenemos 42 docentes. En líneas generales uno ve que ingresan con expectativas y a medida que se va desarrollando la cursada, van tomando conocimiento de lo nuevo, de lo último que hay para poder dirigir mejor las instituciones. Y uno ve que, porque eso ha sido la propuesta nuestra académica, uno ve que van aplicando los conocimientos que reciben la masa en educación a distancia. La masa en educación a distancia. Y así hemos llegado a toda Argentina y países de América Latina. Estamos exportando conocimientos. Estamos exportando, por ejemplo... O formación. O formación. Por ejemplo, en Ecuador hemos formado más de 200 médicos en lo que es auditorio médica, que en este país estaba recién saliendo o en forma incipiente. Y estamos también trabajando en otro país de América Latina con administración hospitalaria y sistemas de salud hasta llegar a una maestría en esta disciplina. Ahora, lo que uno ve es que hay mucho interés en cambiar, muchos deseos de progresar. Teniendo en cuenta que, en especial, nuestros hospitales, y también toda América Latina, nuestros hospitales están saturados. Por ejemplo, en Buenos Aires, el 50% o más de los pacientes que llegan a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires son de provincias de Buenos Aires y de otras provincias. Y un 10% casi extranjeros. Así que el esfuerzo que hace, en este caso, Buenos Aires es mayúsculo. No lo digo yo, lo dice la Autoridad General de la Nación en sus estudios en algunos hospitales ha encontrado la presencia importante de otras provincias. Ahora, frente a este tema que usted nos está planteando, que es realmente un problema sustancial en la atención médica, ¿cómo pueden paliar este problema? Es decir, ustedes no pueden meterse en lo que es política de Estado. No, para nada. Ustedes están formando gente. Pero, ¿cómo hacen cuando, desgraciadamente, supera absolutamente los cánones normales? Es decir, el estándar es superado por circunstancias especiales que ustedes no pueden dominar. Sí, evidentemente hay problemas de presupuesto, de mantenimiento, de falta de equipamiento de alta y media complejidad, de reactivos, hay falencias en el abastecimiento de estos insumos. Bueno, eso ya corresponde a las autoridades de las diversas ciudades y diversas provincias, ¿cierto? Pero hay cosas que sí se pueden hacer y que es formar a los profesionales y a los empleados de manera tal de poder administrar mejor. OPS dice no despilfarrar los insumos disponibles. OPS, que es muy importante trabajar con OPS, porque OPS es como, al ser asesora en toda América Latina, lo que hace es llamar la atención de los ministros de salud, de los secretarios de salud, de los dirigentes del ámbito de la salud y decirles, hay que hacer esto. Hay un libro que es fantástico, que se llama La transformación de los hospitales de América Latina y el Caribe. Es un libro que habla de todo lo que debería ser un hospital bien dirigido. Habla de costos, habla de planeamiento. Por ejemplo, el planeamiento dice, si el hospital no planifica sus acciones, con el tiempo dependerá de su suerte o del envión de otras gestiones. Es bien, claro. Hay que trabajar, hay que hacer planeamiento estratégico. Además, el hacer planeamiento estratégico hace que se unan las diferentes áreas y diferentes niveles de actuación. Por ejemplo, una matriz de objetivo hace que trabajen los jefes de servicio, los jefes de departamento, el equipo de administración y el director del hospital. Hay una adecuada comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en forma lateral, lo cual los integra. Allí hay que buscar que dentro del hospital se integre el equipo y todos trabajen de acuerdo a una visión, a una misión, a objetivos, a estrategias, a valores. Y eso, por ejemplo, uno lo ve en España, que pese a los problemas que tienen, lo están haciendo. Y acá también deberíamos poder hacerlos. Nuestros profesionales de la salud son excelentes. Entonces lo que falta es lograr integrarlos en equipo. Y para eso faltan, a lo mejor, decisiones estratégicas desde los más altos niveles hacia abajo. ¿Solamente eso o a lo mejor las características de las personalidades de nuestras profesiones? Lo que uno ve de nuestros alumnos, que son muchos y a distancia, es que ellos tienen voluntad de cambio. Muchas veces les falta el apoyo, les falta el decirles, trabajemos juntos. Decirles que todos juntos podemos avanzar y podemos mejorar el hospital, aún con falencias presupuestarias. Pero si trabajamos en equipo, como dice OPS, se evitarán despilfar. La pregunta que yo tengo que hacerle obligatoriamente tiene que ver un poco con qué tipo de alumnos tienen en el KS. O sea, se supone que si estamos formando gente para las direcciones de los hospitales, los que tienen que estar al frente son médicos. Sí, la masa, casi 40% son médicos. Un 20% son licenciados en la enfermería. Lo cual, recuerde doctor, que enfermería son 300 o 500 enfermeros y que los diferentes niveles de dirección de enfermería deben también ser formados en nivel posgrado. Así es. Después un 3 o 4% farmacéuticos, un 3 o 4% psicólogos, odontólogos y un 1,5% psicólogos. Después tenemos bastantes, 3%, contadores, administraciones de empresas, licenciados en licencias económicas, que están trabajando también en el hospital. Y si unimos esas diferentes disciplinas, si hacemos trabajo interdisciplinario, las cosas van a salir mucho mejor. La última pregunta tiene que ver un poquitito con cómo pueden llegar a poder cubrir absolutamente las necesidades de los distintos hospitales, ya sean públicos o privados. ¿Recurren ustedes? ¿Ustedes están en contacto? ¿Cómo es la interrelación? Estamos permanentemente a disposición de nuestros alumnos. Ellos lo saben, lo saben perfectamente. El problema es que la universidad puede concluir. OPS dice que todas las universidades tienen que salir del claustro y hacer varias cosas. Formación de recursos humanos y sus competencias, hacer acción comunitaria directa. Es decir, la universidad tiene que ir al hospital, tiene que ir a los centros de salud, tiene que ir a las puestas sanitarias y trabajar en conjunto. Hacer transparencia tecnológica, hacer investigación científica, enseñarles a hacer investigación. Y eso lo estamos haciendo de acuerdo a las posibilidades. Mi estimado Ernesto, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido y habernos realmente ilustrado respecto de todo lo que ustedes están haciendo en la formación de dirigentes y emprendedores para la Administración de Salud. Y bueno, en cualquier momento estamos a disposición para poder seguir charlando sobre el particular. Perfecto. Gracias por estar. Muy amable por su atención y gracias por la invitación. Pero por favor, hasta cualquier momento. Gracias.